Muy buenos días, Ángel, qué gusto de saludarte a través de este espacio informativo. A ti y a todas las personas que nos están viendo a través de Canal 6.1 o bien de alguna plataforma digital en nuestras redes sociales. Y así como tú lo mencionas, desde las cinco y media de la mañana, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Ciudad de Torreón han montado ya los operativos pertinentes para cerrar los anillos y así controlar, como tú bien lo decías, el tráfico y el flujo vehicular. Principalmente en esta zona, que son los alrededores de la Plaza Mayor, en donde en punto de las 8 de la noche va a haber un evento masivo dedicado a las mamás y que está organizado por el Ayuntamiento Municipal. Este primer cierre de Vialidades comprende, importante para las personas que nos están viendo a través de sus pantallas y que quieren o que vienen al centro, el primer cierre de Vialidades se dio desde las cinco y media de la mañana y comprende este primer anillo que va en Allende y Galeana, que es justo este punto en donde nos encontramos Matamoros y Jiménez y Morelos y Ramón Corona. Desde las cinco y media de la mañana estas Vialidades están cerradas. Asimismo, a partir de las tres de la tarde ya se comenzará a dar el cierre de las calles Juárez y Ramón Corona, así como también Juárez y Galeana. Esto para marcar aún más el segundo anillo perimetral y pues también exhortar a la ciudadanía que si tiene algún trámite que hacer, pues que lo haga temprano debido a que, por ejemplo, en el Departamento de Garantías, las que se encuentren en el sótano de la Presidencia Municipal de Torreón, pues solamente va a estar trabajando de ocho de la mañana a uno de la tarde justo para poder desalojar a las personas que por aquí puedan pasar y que estar listas las Vialidades y que esté lista la seguridad en todo momento para todas las personas que comiencen a arribar a la Plaza Mayor desde temprana hora. Hay grupos muy esperados, Ángel, cómo lo es pesado y, como sabemos, pues también un clásico de nuestra cultura tropicalísimo Apache para todas las personas que quieran venir y puedan venir desde temprano a hacerlo. También todos aquellos que ven a arribar en coche, pues que lo hagan con cuidado y que busquen un estacionamiento seguro alrededor de la Plaza Mayor. Les recordamos nuevamente, primer anillo que se cerró desde las 5.30 de la mañana, Allende y Galeana, Matamoros y Jiménez, Morelos y Ramón Corona. A partir de las 3 de la tarde estará cerrado Juárez y Ramón Corona y Juárez y Galeana. Es decir, las Vialidades que quedarán libres serán la Abasolo y la Juárez. Así que estar muy pendientes de estas recomendaciones y atenderlas en todo momento para que este evento pueda culminar de una buena manera, Ángel, y obviamente con Saldo Blanco. Muy bien, Edna, gracias por esta información. Ya inició el operativo. Repite, por favor, los cierres que en este momento ya están montados en el primer cuadro de la ciudad, es decir, en el perímetro de la Plaza Mayor. Edna. Así es, Ángeles, Allende y Galeana, que es el punto en donde nos encontramos aquí, muy cerca de la Presidencia Municipal y de la Plaza Mayor, justo a un costado. Matamoros y Jiménez y Morelos y Ramón Corona. Esas son las Vialidades que ya se encuentran cerradas y que para las personas que vienen al centro o que vienen a trabajar o que vienen a alguna situación o diligencia, pues que lo tomen muy en cuenta porque desde las 5.30 de la mañana estas Vialidades están cerradas. Lo volvemos a repetir. Allende y Galeana, Matamoros y Jiménez y Morelos.